¡Suscríbete! Ok, sí. Tiendita normal, no pasa nada. Voy a irme al medio con mi gran compañero, Kinju. A ver, unos tres. A ver. Esto por aquí, esto por aquí. Y cojo así, los bloquecitos. Ok. Tiendo pensé, ya no mames. Ni modo, me cambio. Me cambio a este. Me cambio al de aquí. Ah, no, sí. Esta ya está puesta. Uy, amigo. Uy, amiguito. Que algo me dice que voy mal, eh. Algo me dice que la he liado. Bueno. A ver. Esto por aquí. Ya está. Ya está. O sea, no hay más. Se ha cambiado a tienda básica otra vez. Mira, ahí tengo el equipo amarillo, que solo es unito. Pobrecito. Vamos a quitarle el sufrimiento de que está solo. De una vez, pues lo mandamos al lobby y ya está, ¿no? Digo yo. A ver. Vamos a por el amarillito. Pobrecito, está solito. La verdad, me da muchísima pena. Pero ni modo. Solito es más fácil las cosas. Hola, amarillito. ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? Anda. Tira. Y muerto de paso. Eh. A ver. El amarillo ya ha sido eliminado. La básica va a durar un montón. Así que ni modo. Me hago los bloques que me alcance. Y la comida que... Va, la comida que no me alcance. Esto es animado. Y nos vamos. Mira, ahí viene un rosita al medio. Que también podemos ir a por él. Mira, 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 mira cómo me ha dejado ese huevito tan chicolino ahí. ¿Has visto? ¿Has visto ese huevito ahí tan bonito? Mira, 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 mira. Anda. Hasta luego. Hasta luego. Y te cojo por la espalda y no te das ni cuenta ni cuenta. Ahí está. Comemos. Venimos por acá. Me regreso porque me acaban de romper el huevete. Juro que me da un asquete. ¿Quién carajos me ha roto el huevete? Pero... Venga, compi. Que la acabas de liar bien y nada, eh. Que la acabas de liar. Gracias, amigo. Bueno, yo soy el verde. Nos han roto el huevo. Mi compañero, ¿dónde está? ¿Quién está? A ver. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera. Bueno, a ver. Ese era el rojo. Uy, que este es el gris. Y este es el gris. Ok. Ok. A ver. No, 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 no. Fuera, fuera, fuera. Ahí está. Muerto. Solo me quedaría el azul. ¿Dónde estás tú? Y te voy a matar antes de que te cojan las cosas. Tienda básica otra vez, ni modo. Solo me quedaría el equipillo azul, eh. Es el único. Y estoy con mi compañero, Kingyusito. Que, bueno, pues el canal ya que ha venido. Ahorita no puede llamada. Y, bueno. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde está el azulito este? Ah, mira. El azul está acá. No subas tanto, Kingyus. La caída es fuerte. Ok. Se le acaba de jugar y tengo que lo ayudar. Se le acaba de jugar un montonazo. Te lo digo yo. Se le acabó de jugar un montonazo. Y lo que él se la jugó no lo voy a desperdiciar, eh. Es que ya te lo digo yo. Que eso no se desperdicia por nada del mundo. No se desperdicia lo que él sufrió. No. GG. Buena, Kingyus. Pues, bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado, la verdad. Suscribiros al canal si no lo están. Compartirlo con todos sus amigos. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Kingyus ya ha tenido que ir. Y por eso no está aquí en la despedida conmigo. Adiós, chicos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!